Saludos, viernes 12 de junio del 2020, Rafael Antonio Guerrero, su comunicador de corrupción al desnudo. Vengo a tocar un tema importante, porque estos temas marcan la farta de moral, marcan el monstruo que es el presidente Danilo Medina Sánchez, porque lo muestran al desnudo en su accionar. Le voy a tocar dos maipiolos, sí, así mismo como lo oyen, pueblo dominicano, dos maipiolos del presidente de la república, dos gente intocables, dos gente que tienen una cola más larga que el cometa Harley, que aunque pase cada equitiempo, estos son diferentes, estos viven gravitando en el poder, y de la nada, hoy lo tienen todo. Le presento a David Antonio Gabriel Taveras, esa persona que ustedes están viendo aquí, un intocable, una persona que del simple hecho de alguien del medio tocar su nombre, se lo comen el equipo de producción del Pachá y sus asláteras, se lo comen vivo, por mencionar el nombre de esta figura, pero Rafael Guerrero en corrupción al desnudo, le va a desnudar a David Gabriel, para que ustedes sepan quién es ese personaje, maipiolo número uno de Danilo Medina, y así mismo obtiene beneficios incalculables en millones de dólares, contrato de asfalto, contrato de petróleo, con precios que no son competitivos en nada, Danilo Medina le hace carretera, ustedes van a ver esta figura, pero hoy se lo quiero mostrar en su etapa más lastimera, más miserable, la de ser un maipiolo del presidente Danilo Medina Sánchez, y de ser un traidor, porque esta figura le presenta a una amiga, una íntima amiga, de una amante del presidente, que ustedes están locos que yo toque a esa amante, y que la tengo en carpeta en su momento para tocársela, de la cual David Gabriel es socio, pero ahora le presenta a su amiga, al otro rastrero, al otro miserable, al otro sin conducta, inmoral, de Gonzalo Castillo, y esa bella joven, en ese momento es novia de uno de los empresarios más exitosos, del área de venta de gas natural y de gas licuado de petróleo, en la República Dominicana, pero una persona que hace grandes aportes, al equipo de Danilo Medina, siempre ha estado al lado de Danilo Medina, y este David Gabriel, le presenta a esa muchacha, Gonzalo Castillo, siendo ministro de obra pública, porque la muchacha trabaja en obra pública, y Gonzalo Castillo de una vez, se adueña de esta joven, y ese empresario dolido, con el corazón roto, que no menciono su nombre, porque es una persona de una conducta normal, que no tengo por qué ponerlo de ridículo otra vez, más la vez que lo puso el propio presidente de la República, se dirige al despacho, con su corazón roto, no entiende qué es lo que está pasando, y le dice, señor presidente, yo quiero que usted por favor pare un atropello, que me están haciendo, mire, fulano de tal, le ha presentado a esta muchacha, a Gonzalo Castillo, usted sabe que esa muchacha, tiene una relación conmigo, aunque yo sea un hombre casado, y esa muchacha yo la cuido, y esa muchacha yo tengo buenas intenciones con ella, y Danilo Medina le pone la mano en el hombro, y le dice, yo te voy a resolucionar eso, y lo que hace es, en una reunión, coger a ese empresario de burla, ustedes saben quién vino aquí dando más gritos que un chivo, fulano de tal, porque Gonzalo, está con fulana, la lágrima, caían al piso, y se burla de ese empresario, miren qué bandido, miren qué inmoral, es Danilo Medina, pueblo dominicano, ese monstruo que tenemos en palacio, ese narcotraficante, ladrón, criminal, rastrero, que gobierna el pueblo dominicano, que durante ocho años, ha sumido al pueblo dominicano, en una de las dictaduras, más, feas, y no ha arrastrado, a un endeudamiento, jamás visto, superior, a los últimos 50 años de gobierno, antes que él, entonces, yo quiero que ustedes midan, lo inmoral, que son estas autoridades, aparte de que ya sabemos, lo corrupta que son, y el segundo maipiolo, Juan Ramón Gómez Díaz, ese que tiene una cola, más larga que cualquier chichigua, yo recuerdo siendo niño, el caso de Marrero, en un televisor, ahí en los Minas, pero mil, mil otras cosas, un tipo que de la nada, se adueñó de canales, que de la nada, hace que el gobierno, le venda, empresas, que cuentan, miles de millones de pesos, entre Chele, tipo que se apodera, de villas, incautada por el gobierno, y después no la quiere entregar, de millones y millones de dólares, un tipo, que porque una joven, no quiere seguir, en una relación forzosa con él, le persigue al novio, le persigue al esposo, y lo hace condenar, por hechos falsos, inventados por él, a 30 años de cárcel, ese es el país, que ha forjado, Danilo Medina, y su entorno, ahí es que están llevando, al pueblo dominicano, a perder los sentimientos, a perder la vergüenza, a ser inmorales, como ellos, y este gomedia, le presenta al vico, Danilo Medina, a Mayor y Espinoza, y Danilo Medina, se deslumbra, y la nombra, vice canciller, de la república, una, una dama bellísima, recuerden el incidente, recuerden bien, cuando el esposo de esta, que es un oficial, se presenta a cancillería, coño, pistola en mano, y quiere hacer un lío, y por qué, indignado, porque le están tocando, los sentimientos, a los hombres, y a las mujeres, en la república dominicana, se burlan del dominicano, y cómo es posible, y qué piensan ellos, que esto va a seguir igual, que van a salir del gobierno, y nosotros, le vamos a perdonar, todas, esas diabluras, que han hecho, no señor, no, a partir del lunes, corrupción al desnudo, y Rafael Guerrero, vienen, con los narcotraficantes, privilegiados, de Danilo Medina, de Gonzalo Castillo, y del gobierno, ustedes van a oír, nombres de empresarios, que nunca, han oído, pero que seguro, se han preguntado, alguna vez en su vida, y esta maldita fortuna, que sirve este por diosero, un tipo que no tenía nada, Guerrero se lo va a contar, Guerrero se lo va a mostrar, y Guerrero le va a mostrar, por qué, Danilo Medina, dirige, un narco estado, también le voy a sacar, los criminales, ladrones, corruptos, del gobierno, Danilo Medina, para refrescarle, la memoria, y para que ellos sepan, que vamos tras ello, que no hay impunidad, pueden pactar, con el diablo, no hay impunidad, para ustedes, van a pagar, cada una, de la diablura, que han hecho, tómenme la palabra, Danilo Medina, te vas a dar cuenta, que no es lo mismo, llamar al diablo, que verlo venir, hombres, como yo, indignados, con pelotas, que no le tenemos miedo a nada, te vamos a perseguir, y vamos a perseguir, a todos esos narcos, ladrones, y criminales, con lo que tú has gobernado, pueblo dominicano, que Dios derrame, muchas bendiciones, sobre nosotros, que nos mantenga, la mente limpia, clara, con el objetivo, primordial, del próximo, 5 de julio, sacar, al gobierno, corrupto, ladrón, y criminal, que dirige, desde hace 8 años, Danilo, Medina Sánchez, gracias. ¡Gracias!